Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5010, para hacerlo es muy fácil, lo que van a hacer primero van a descargar una aplicación que les voy a dejar debajo del vídeo y la van a guardar a su tarjeta de memoria micro SD enseguida se van a conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y estando en esta ventana principal, esta memoria con la aplicación la vamos a insertar en la ranura del teléfono al detectar la memoria del teléfono va a aparecer este mensaje, aquí le damos a aceptar aquí bajamos, entramos a la memoria adata y vamos a ubicar la aplicación donde supuestamente ustedes la tienen, yo en mi caso la tengo aquí en esta área la vamos a instalar, le damos a ajustes vamos a activar orígenes desconocidos, nos regresamos a un grado y instalamos la aplicación aquí le podemos rechazar una vez terminado le ponemos a abrir aquí le damos a setup configurar, aceptar y listo, la aplicación ya se instaló aquí vamos a tocar el botón y vamos a reiniciar nuestro teléfono aquí le damos siguiente, empezar le damos los permisos entendido y como ven ya accedimos aquí nos vamos a menú ajustes aquí bajamos hasta abajo entramos a cerrar el teléfono para que vean el modelo y la versión de android que trae aquí nos regresamos subimos un poquito, respaldar y restablecer presa datos de fábrica y aquí tocamos reiniciar el teléfono borrar todo y le damos a aceptar y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear la cuenta google bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima adiós